Hola, hola, bienvenida y bienvenidos a este podcast Háblame de Cuba. Yo soy de Camerón Cubano y estoy nuevamente por acá después de algún tiempo y después de no poder publicar, de no poder dedicarle algo de tiempo a hacer estos podcasts que había empezado desde el año pasado. Pues nada, hoy estoy aquí de nuevo y pues quiero invitarte a que escuches conmigo estos minutos que pues dedico a reflexionar un poco, a contar historias de lo que pasa en Cuba, de lo que viví, sobre todo cuando estuve allá, en mi juventud, en mis años de educación y en fin, en todo lo que sigue sucediendo y que la verdad a todos los cubanos que queremos lo mejor para nuestro país, pues de vez en cuando o casi siempre nos indigna saber que Cuba podría ser un país próspero, uno de los países más exitosos del mundo y sin embargo es hoy en día un desastre en todos los sentidos. Entonces, hoy quiero hablar un poco de algo que conocí hace un par de semanas aproximadamente. De casualidad pues estuve leyendo también un tanto y quiero traer hoy, este, hablar sobre los puntos de lo que escribió un pastor luterano llamado Dietrich Bonhoeffer, que obviamente para aquellos que conocen un poco de él o quizás que hayan escuchado nombrarlo, pues es alemán y vivió en la época en la que Hitler estaba en el poder. En los años del 39 al 45 estuvo preso precisamente por tratar de oponerse a precisamente Hitler y todo el Partido Nacional Socialista, el nazi, que quizás mucha gente en Cuba no conoce esa parte, pero bueno. Dietrich Bonhoeffer, pues estuvo predicando por mucho tiempo y después de que estuvo en prisión, pues empezó a escribir cartas y precisamente también estuvo en prisión a raíz de que intentaron asesinar a Hitler, cuando sucedió todo esto creo que fue en el 42, si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, está por ahí. Cuando hubo ese intento de asesinato de Hitler, pues también estuvo involucrado y obviamente pues a través de eso fue encarcelado y de hecho fue ejecutado, si mal no recuerdo, el 8 de abril de 1945, según estuve investigando también, fue justamente dos semanas antes de que los o las tropas americanas, las tropas aliadas llegaran al campo de concentración donde él se encontraba, o sea, la verdad fue una fatalidad, dos semanas después hubiese sido liberado, pero pues así es la historia, así son los hechos que en definitiva no podemos muchas veces controlar. Entonces Dietrich Bonhoeffer, él hablaba en sus cartas desde prisión sobre que la raíz del problema que existía en ese momento y en definitiva que se puede aplicar al mundo entero no es la malicia, sino la estupidez. Vamos a poner las cosas claras. Decir estupidez no quiere decir que estamos ofendiendo directamente a una persona. Ya sabemos que una de las cosas que hizo Fidel Castro cuando triunfó la mal llamada revolución en el 59 fue cambiarle los nombres, fue un poco como pasarle por arriba y hablar siempre con paños calientes y decirle a una persona estúpida, pues no necesariamente vamos a decirle que es retrasada mental porque la estupidez realmente no viene del retraso mental, por así decirlo, que tampoco debemos utilizar esa frase, ya que es un poco alcaica y pues hay otras formas de decirlo hoy en día. ¿No? Y entonces Bonhoeffer en ese momento, pues si es de los puntos que quiero tratar, se dio cuenta de que el enemigo más grande que tiene el bien no es la malicia, sino la estupidez. Y es que precisamente cuando estamos hablando de estupidez, hablamos de personas que tienen una carencia en su interior y por eso muchas veces la razón cae en oídos sordos y ahí en Cuba lo tenemos. O sea, por ejemplo, hablar con esa persona o con una persona que tiene sus preceptos con respecto a esa ideología fidelista que siempre se le inculcó y que se le lavó el cerebro, por así decirlo, pues es por gusto, es como hablar con alguien que está fanatizado con un equipo. Al final, por mucho que tú le hagas ver que realmente está equivocado y que tiene que abrir los ojos, eso nunca va a suceder. Y es que los hechos que contradicen a una persona estúpida no necesitan ser creídos. Y cuando son irrefutables se dejan a un lado. O sea, para una persona que es estúpida, pues no, 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 él cree en lo que cree y cuando le ponen algo que realmente es completamente irrefutable, pues sencillamente lo obvio, busca una razón, busca cualquier justificación para negar ese hecho y sencillamente, pues no, porque no va con sus preceptos. Pero, ¿qué es lo que sucede? La persona estúpida está satisfecha de sí misma y hay que tener en cuenta que se irrita muy fácil y por ende se vuelve peligrosa cuando se lanza en el ataque o en este caso, pues, obviamente lo que pasó el 11 de julio. ¿Qué fue lo que sucedió el 11 de julio? ¿O por qué fue que en parte fracasó lo del 11 de julio? Porque precisamente cuando empezaron a salir a las calles a denunciar o en protesta, pues, ¿qué fue lo que hizo Díaz-Canel? Pues sencillamente mandar la orden, la orden de defenderse, no me acuerdo cuál fue la frase exacta, está dada. O la orden de combate, así fue como fue. La orden de combate está dada. Entonces, por eso precisamente, este, fue algo que nadie se esperaba porque sencillamente le dio la potestad a aquellos que van con sus ideas y que a la vez son tan estúpidos como él y que después veremos, después analizaremos algún punto ahí importante sobre todo en el caso de las personas que ascendieron al poder pero en fin, le dio la potestad o le dio el poder y la libertad a aquellos que defienden esa mal llamada revolución a que salieran a las calles y utilizaran si eran necesarios las armas en este caso, pues, estamos hablando de palos, piedras para disuadir a los protestantes protestantes que hay que aclarar fueron y lo hicieron de manera pacífica, bien. Entonces, hay que señalar que precisamente la estupidez no es un defecto intelectual, es un defecto moral porque hay personas que son notablemente ágiles intelectualmente hablando estamos hablando de que hay muchas personas allá en Cuba que defienden realmente todo lo que sucede incluso defienden el actuar del gobierno para bien o para mal o sea, ya sea para incluso lo que está sucediendo en Ucrania y son personas muy inteligentes o sea, tienen un cerebro maravilloso con un coeficiente intelectual muy alto pero, pues, son estúpidos y por otro lado, pues, hay personas que quizás no tengan un coeficiente intelectual alto ya que estamos hablando de esto que también hay que reconocer que no es la mejor forma de saber qué tan inteligente es una persona pero, bueno, no es el punto de este podcast y, sin embargo, esas personas que no tienen un coeficiente tan alto por ejemplo, un coeficiente alto podría ser por encima de 120 pues, son todo menos estúpido y ahí lo vemos hay personas que incluso que muchos de ellos son los que se han manifestado en las calles que algunos no tienen quizás un título universitario porque no se dedicaban a vender cosas y, sin embargo, están claros de lo que sucede allá no son estúpidos esas personas entonces, por eso es que Bonhoeffer hizo mucho hincapié en que, precisamente, la estupidez no es un defecto intelectual sino moral y hay que decir también que tampoco es un defecto congénito porque ya que en determinado momento por ejemplo las personas estúpidas por así decirlo permiten que esto les llegue a sí mismo y es que tiene mucho que ver con lo que sucedió con Fidel Castro ya sabemos que el pueblo de Cuba pues había una parte una gran parte no estaba satisfecha con los gobiernos que se venían sucediendo en los años antes del 59 y obviamente hay que reconocer que lo que fue o lo que sucedió con Batista fue precisamente un golpe de estado que no estuvo bien pero lo que vino después fue peor o sea hablando en temas literalmente pragmáticos Fidel Castro convirtió a media Cuba en estúpidos y es que hay que saber que que todo ascenso al poder o o incluso no quiero meterme en temas religiosos pero todo ascenso ascenso y principalmente porque tienen que ver con el poder político que es la mayoría de los ejemplos necesitan que las personas que los siguen o en este caso que que logren estar de su lado también los conviertan en estúpidos es por eso que Fidel Castro pues decimos que le lavó el cerebro a media Cuba y muchas personas en ese momento se creyeron todo lo que él decía se creyeron todo lo que él hacía y que vamos a dar escuelas y que van a la alfabetización y que venga la ley de reforma urbana y que venga la ley de reforma agraria y en definitiva con eso lo que lograba o lo que logró precisamente es este convertir a toda esa gente que lo siguieron y que creyeron en él en ese momento en personas estúpidas bien entonces hoy hoy en día se puede ver que las personas que defienden son muchas veces este testarudas o sea son de estas que tú les dices mira pero es que en Cuba no hay esto no hay esto otro no hay salud la educación ya no es lo que era antes es un desastre los niños no están aprendiendo es que el transporte pues no se puede viajar no puedes salir de tu provincia es que no hay comida y siempre van a andar con estos eslogans que que al final nos damos cuenta como si fueran marionetas de alguien más y no precisamente de Díaz Canel porque Díaz Canel es es como decir vamos una esquela o o realmente eh lo que quedó de lo que era Fidel Castro porque eso no es ni la copia barata de Fidel Castro o sea esa es la copia de la copia de la copia de la copia de la recopia ese tipo no tiene ni carácter ni personalidad ni nada va a una fue a la OEA creo que fue a la OEA cuando el presidente de Uruguay la calle eh pues le cayó la boca y este tipo no supo ni siquiera leer bien o sea a mí me da pena o sea se lo juro a mí me da vergüenza pero vergüenza saber que ese hombre es el presidente de mi país cuando no es capaz ni siquiera de leer porque ya no digamos dar un discurso de leer algo que había garabeteado ahí yo no sé si lo había hecho si se lo habían hecho anteriormente y estaba esperando o sea como cuando tú haces una plantilla de que de respuestas que tienes que dar y se se puso ahí a buscar cuáles son las respuestas que tenían que dar en ese momento y no sabía o sea a mí me da vergüenza pero la verdad cuando hablas con una persona que defiende el gobierno cubano es como si estuvieras hablando con un títere honestamente con toda esa cantidad de slogans o sea que te dicen de que todo es culpa del gobierno de los Estados Unidos que todo es culpa del bloqueo que todo es culpa de esto de los que no quieren o quieren este vender a Cuba o sea es una cantidad de tonterías que tú dices con quien estoy hablando con una persona o con una marioneta y así va a ser siempre porque precisamente una de las cosas que que solamente permitiría una liberación de esa persona de 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 darse cuenta es que se libere de manera externa una liberación interna de él de que reconozca que realmente pues no está siendo él mismo es precisamente una liberación externa esa liberación externa puede venir por muchas cosas o sea por muchos factores tanto pudieran ponerse y no necesariamente tiene que ser o sea no tiene que ser literalmente así una liberación o sea que obviamente si te sales de Cuba pues vas a ver las cosas de otra manera vas a tener otra perspectiva vas a decir coño yo siempre estuve con los ojos vendados a mí me contaban una historia a mí me decían que el mundo entero es malo y que Cuba es buena que donde mejor se puede estar y vivir si no es en Cuba en Cuba tenemos salud gratis en Cuba tenemos educación gratis en Cuba no tenemos que pagar nada con relación al cuidado de los niños en la escuela en Cuba tenemos garantizado esto en Cuba hasta cuándo vamos a estar diciendo eso y hasta cuándo vamos a estar agarrados de ese de ese clavo que al final está más oxidado porque sencillamente y lo que mucha gente no te dice es que nada es gratis todo sale de algún lado todo los libros que usan los niños las medicinas que malamente hay en los hospitales hoy en día pues salen de algún lugar de lo que te están quitando lo que te están dejando de pagar entonces solamente cuando tú eres capaz o bien porque sales de Cuba y ves la realidad de que no es tan así como te la contaban que no digo que pase para todo el mundo porque hay personas que van a ser estúpidas toda su vida pero hay personas que sí se dan cuenta y está bien cambiar está bien reflexionar y decir sabes que yo estoy equivocado pero muchas veces nos cuesta a todos reconocer que estamos equivocados con respecto a algo nos cuesta muchísimo a veces y lo digo que que nos ha pasado en algún momento no digo que pase siempre pero en algún momento con relación a alguna idea que tenemos o que traemos ya incluso desde niño pues cuando alguien nos viene y nos dice no es que no es así como tú piensas es de esta manera cambiar ese paradigma pues cuesta muchas veces y yo la verdad que felicito mucho aquellos que a lo largo de su vida son capaces de rectificar aquellos preceptos aquellas ideas aquellos sesgos que traían de su niñez o de algún momento y sobre todo aquellos que tienen que ver con la realidad de Cuba que es una vez pensaste que era lo mejor que era la solución y que el socialismo y que somos una potencia médica y que esto y esto otro y al final pues cuando saliste de Cuba te diste cuenta de que no están así como te lo dijeron o sencillamente cuando alguien ahí adentro de tu misma clase o sea de aquellos que no sé defendían el comunismo y después de un tiempo dejaron de ser lo que eran o sea el santo devoción de otra persona y cayeron en desgracia por X o por Y o por Z y sencillamente pues se dieron cuenta de que no eran intocables y entonces es cuando tú dices coño yo creí que la revolución estaba conmigo yo creí que la revolución me iba a apoyar y ya veo que no ya veo que esto no es como yo lo pensaba entonces ahí es cuando viene una liberación externa y entonces a su vez es cuando llega el momento en el que tú rectificas y llega la liberación interna y sencillamente te das cuenta de que las cosas no son como tú las pensaste pero para que eso suceda en Cuba la verdad la verdad sobre todo con hay muchas generaciones que tienen arraigadas tantos pensamientos tantas ideas porque quizás en su época les fue difícil les fue complicado vivir y sienten que ya no quieren o tienen esa idea porque se los hizo creer Fidel Castro en su momento de que volver atrás volver o pasar a un capitalismo les va a ir muy mal y sencillamente en Cuba un cambio una transición a un gobierno democrático en el que el pueblo pueda decidir quién va a ser el presidente no creo que sea peor que lo que estamos viviendo ahorita en el país y que al final es muy triste muy triste ver en lo que se ha convertido Cuba en lo que podía haber sido y en lo que hoy es y que la verdad da mucha lástima ver tanta gente sufriendo tanta gente con carencia y todos ellos que son los gobernantes que tienen y no les falta absolutamente nada se llenan la boca de tanta porquería y dicen y hablan sobre todo de que es lo que necesitamos de que Cuba siempre va a tener un socialismo un carácter irrevocable entonces yo la verdad no sé en ese momento si me llora la verdad pero bueno eso va a ser este tema para otro episodio nada espero que si no estás suscrito al canal pues puedes hacerlo en el capítulo 5 les he dejado una invitación a todos aquellos que quieran ser parte de del canal y de este podcast y pues cuídense mucho siempre y sobre todo lean si tienen dudas si quieren saber más busquen a Dietrich Bonhoeffer les voy a dejar en la descripción de este video sobre algunos vínculos que pudieran visitar y que les pudiera ayudar cuídense mucho nos vemos en el siguiente podcast ¡Gracias!